hola qué tal y bienvenidos a nuestro antepenúltimo vídeo de python básico están a punto de terminar este curso que espero les haya gustado mucho y ahora me divertí mucho haciéndolo también aprendí mucho y espero que este gran esfuerzo que he hecho también lo haya transmitido a ustedes espero que después de esto ustedes se sientan con la confianza necesaria para empezar a hacer proyectos recuerden lo que vimos ahorita es únicamente lo básico que es importante saberlo pero es más importante empezar ya con proyectos de la vida real dicho esto vamos a nuestro archivo del día de hoy que es 35 abrir archivos .py perfecto ok qué podemos hacer con abrir archivos con python podemos abrir archivos de manera muy sencilla como vimos en el vídeo pasado falta componer una variable igualarla a a open darle el nombre del archivo que queremos abrir decirle de cómo lo queremos abrir y listo tenemos un archivo abierto probimos que si lo mandamos a imprimir no hacía absolutamente nada porque pues porque lo que está imprimiendo es el objeto como tal ahora vamos a aprender cómo imprimir cada una de las líneas que tiene nuestro archivo de texto perfecto empezamos lo primero que tenemos que tener es un archivo de texto ya creado entonces ya tengo yo demo2 vamos a abrir esto f es igual a open y le damos nombre al archivo una manera más fácil de hacer esto si vieron estamos mandando un texto le podemos decir archivo es igual a equipos poner el nombre de nuestro archivo que sería demo2.txt esto es para que a partir de ahora cada que queramos un archivo diferente no tenemos que ir a cada una de las líneas donde tenemos el nombre del archivo sino que únicamente llamamos al string donde lo tenemos en este caso sería archivo es decir aquí le voy a estar mandando el nombre del archivo que quiero abrir y cómo lo queremos abrir porque vamos a leer a abrirlo únicamente como de lectura acuérdense si no ponemos rt python automáticamente nos va a abrir el archivo como que es de lectura y es de tipo texto ok y ahora cómo lo hacemos para imprimir el contenido del archivo es muy fácil le decimos print f punto raise es decir lee lo que tiene el archivo y no olvidemos jamás de cerrar nuestros archivos f punto close listo así de sencillo es como abrimos un archivo en python lo leemos lo que leemos nos lo va a imprimir y lo cerramos vamos a ver esto de modos más que no lo salve control de ese listo está leyendo cada una de las líneas que tiene el archivo voy a borrar esto listo otra vez lo corremos nos va a abrir el archivo y nos va a leer si hayan reconoce el texto es el texto más importante que tenemos en español porque porque fue lo que le dio origen al español antes de este texto importantísimo leer para cualquier hispanohablante hispanohablante es el don quijote de la marcha de la mancha de miguel ángel miguel de saavedra no recuerdo si es miguel o miguel ángel no sé que es miguel de saavedra miguel de cervantes de saavedra no, no es miguel ángel es nada miguel de cervantes saavedra siempre tiene que decirlo de eso ok entonces miguel cervantes de saavedra hace este hermoso pero larguísimo el libro que es el es poema o no es poema me metieron las dudas de la secundaria si esto lo vi maestra de secundaria me va a matar bueno hace al parecer estoy muy cerrado y se lo acabo de buscar y lo acabo de ponerlo escribí yo mira, Fran Saavedra hace el poema del no, ese no es el mío sí, esa es otra cosa don quijote, claro qué inmenso no voy a editar porque voy a seguir con mi idea de que ahora estamos aquí con eso no somos perfectos podemos tener un lapsus brutos este fue el mío miguel ángel de cervantes saavedra miguel otra vez voy a editar para que no se me olvide miguel lo voy a poner acá quien escribió esto esto lo hizo miguel de cervantes saavedra y como se llama esto esto es el quijote o será don quijote ya me entramos muchísimas dudas quijote quijote don quijote que de hecho creo que el nombre completo es mucho más largo el nombre completo es el ingenioso hidalgo de don quijote vean es lo importante de tener un poco más de historia ya he estado olvidando todo eso de lo importante del español entonces bueno ya lo dejé aquí miguel de cervantes saavedra que escribió el ingenioso el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha que hasta donde wikipedia nos dice es el nombre oficial de este libro si alguien tiene otros datos favor de ponerlos aquí abajo por favor ok retomando esto vamos a volver a ver para que nos ponga todo y borramos esto para que sea más bonito y ¿qué estoy haciendo? claro no lo estoy guardando y lo volvemos a correr listo ok como pueden ver hay algunos caracteres que no aparecen bien formateados ¿por qué? porque la forma más básica de python no nos reconoce ni las ñ ni los acentos del español es únicamente para palabras o letras en inglés las cuales carecen de todo esto entonces por ejemplo si yo quisiera arreglar esto tendría que poner rosín sabiendo que es con acento ¿qué más faltó más? vivía es decir vivía y creo que ya con eso guardamos y volvemos a abrir y parece que tenemos todo de manera correcta ok entonces este es el inicio de este libro es muy largo creo que lo he leído un par de veces interesante el libro pero bueno estamos aquí para aprender python como ven así de sencillo se puede abrir un archivo en python con el sello creer esto para que sea un poco más sencillo ¿por qué? porque si ahora quiero abrir demo1 aquí no necesitamos esto lo guardamos si yo quisiera leer ahora demo1 o demo sin número nada más le digo bueno le cambio el nombre en la variable donde puse el nombre y me abre el siguiente es decir no tengo que irme a cada uno donde haga el fopen o no es fopen sino el open y cambiar ahí el nombre del archivo cambio aquí y listo y abre el siguiente archivo ok sencillo ¿no? ya podemos abrir ahora archivos y además podemos mostrar el contenido como con este método tan sencillo que es riff acuérdense este f es porque yo se lo puse aquí si yo le pusiera file o archivo o lo que yo quisiera funciona exactamente igual le había puesto f para que fuera lo más sencillo pero el nombre que ustedes quieran es perfectamente válido ok ¿se acuerdan qué pasaba si yo lo abría como de tipo w ya no copio antes de que lo perdamos si yo lo abro de tipo w write write lo que va a hacer es que me va a borrar el archivo y va a empezar desde cero a escribir vamos a marcar un error y ¿qué está haciendo esto? nos dice que no es leíble ¿por qué no es leíble esta cosa? ah vean de hecho ya lo borró interesante no sé por qué mandó este pero ya lo leyó ya lo borró pero no entonces cada vez que yo lo vuelvo a abrir ah claro es que estoy tratando de leer algo que no existe vamos a volver a correrlo no lo guardé no corremos listo si lo volvió a borrar ese error que apareció hace un momento era porque yo trataba de leer algo que estaba vacío entonces es por eso que no me permitía leerlo después si yo quiero agregar elementos al final de este texto que acabo de abrir hay que abrirlo en lugar de con w con a déjenme guardar este y si yo corro este nos va a decir lo mismo porque ahora sitúe el cursor al final del archivo pero vean lo abrimos y no hizo ningún cambio esto sigue dando error porque ahora el cursor en el apuntador en el donde va a empezar a escribir lo puso al final yo le digo que ahora lea lo que está leyendo lea lo que está leyendo suena complicado pero bueno el error es porque con a no lo puedo leer inmediatamente a es más bien cuando yo quiero escribir algo por eso es que nos da este error se lo quitamos vuelvo a dar el mismo error ¿por qué? porque es este momento acuérdense el cursor cuando yo lo abro lo voy a poner aquí al final entonces al tratar de leer dice no hay nada que leer todo está atrás de mí pero no tengo yo nada que leer entonces esa es la razón hasta donde yo recuerdo de por qué nos dan estos errores pero bueno sigamos únicamente como lectura no hay ningún problema ok ¿qué más podemos hacer? ¿qué tal si yo quiero leer nada más ciertos caracteres? ¿qué tal si yo quiero leer únicamente los primeros caracteres de este párrafo? vamos a decir que quiero leer los primeros 10 caracteres es decir que lea los primeros 10 caracteres ahí está bien nos lee los primeros 10 caracteres que vendrían siendo estos y así se pueden ir pueden decir quiero que lea los primeros 100 caracteres de algo bien hasta aquí llegamos en los primeros 100 caracteres de algo es sencillo realmente utilizar esto pero ahora ¿qué pasa si yo no quiero leer como tal caracteres? ¿qué tal si yo quiero leer líneas? quiero que Python me diga o me muestre toda una línea completa de un archivo es una línea es todo aquello que esté desde un inicio hasta que encuentra el retorno de carro o lo que no se imprime que es un diagonal n bueno esto no lo podemos ver pero está ahí es un enter voy a dar esto y vamos a hacer esto ¿cómo hacemos esto? es muy sencillo le decimos print y de file quiero que ahora leas una línea le damos correr y si ven ahora lo que está haciendo es que me lee la primera línea pero vean me da un espacio bueno un espacio me da como un enter es decir se pasó a la siguiente línea me deja un espacio vacío ¿por qué? porque acuérdense al final de esto tenemos un retorno de carro aquí hay un enter no lo podemos ver aquí en este texto pero aquí hay un enter tenemos un diagonal n ¿qué pasa? si le pongo diagonal n nada más control s quitamos ok este se lo muestro aquí pero bueno aquí es lo que conocemos como un diagonal n o newline esa es la razón por la cual cuando ustedes ejecutan este código les da un salto extra porque está imprimiendo todo incluido el enter de la primera fila ok ¿qué pasaría si quisieran leer más líneas? vemos que aquí podemos mandar parámetros con read funcionó con read le podemos mandar más caracteres ¿qué pasa si les digo que lea dos? vamos a ver si esto funciona n vean eso también únicamente nos lee caracteres si yo le digo 100 nos lee los primeros caracteres o un modo de determinado de caracteres de la primera línea si ven eso es diferente a decirle read 100 ok aquí lo que está pasando es que el read realmente maneja un cursor si yo leo dos caracteres o tres caracteres el cursor se queda en el lugar donde lo dejé y a partir de ahí va a empezar a contar los siguientes es decir esto lo que hace es leer 100 caracteres y en donde se queda me va a imprimir o me va a mostrar la siguiente línea entonces no puedo usarlos al mismo tiempo más quiero enseñarles que no es lo mismo uno y otro con esto imprime los primeros 100 caracteres o decirle los primeros 20 caracteres 50 caracteres quiero que salte de línea ok los primeros 50 caracteres nos está mostrando los primeros 50 caracteres de todo el texto que es diferente a que si yo le digo que lea una línea y de esa línea me lea los primeros 50 caracteres que va a hacer va a abrir la primera línea y esta línea tiene más de 50 caracteres sin embargo yo no me los muestra en cambio si yo aquí agregar a más mientras sea la misma línea guardamos ejecutamos ahora si me da los primeros 50 caracteres de esa primera línea vamos a quitar esto ok que pasaría si ustedes quisieran leer los siguientes caracteres una manera sencilla es agregar más read lines si nos imprimimos esto vean nos lee cada una de las déjenme quitar esto porque lo dejé aquí y no lo quité salvamos volvemos a abrir y vean me está leyendo una a una las líneas o los no párrafos sino los renglones de mi archivo de texto ok como podríamos hacer esto en un for o en un while se les ocurre ok se los dejo de tarea porque porque tienen que practicar ya vieron que esto regresa una línea de un texto entonces practiquen como lo harían como harían un while con esto en serio hagan un while no lo voy a resolver yo hagan un while se los recomiendo ok ¿qué más podemos hacer con esto? ya leímos líneas vamos a ver si podemos iterar sobre nuestra variable x sobre nuestra variable file vamos a ver qué es lo que hace vamos a decirle que for no sé qué es lo que está regresando y file vamos a decirle que imprima x es solo por mera curiosidad para saber qué es lo que nos está dando el file déjenme borrar esto se ve bien si se ve más claro vean también nos está imprimiendo todo el archivo entonces es otra manera que tenemos de imprimir el archivo sin preocuparnos por cuántas líneas tiene entonces vean x lo que está guardando ahora es cada una de las líneas de nuestro archivo si ven le da doble espacio porque al leer una línea tiene esto un espacio entonces ¿cómo nosotros podríamos quitar esto? ¿qué tal si le decimos ¿se acuerdan cómo era el strip? ¿cómo era el strip? no creo que no era el strip lo tengo en un video y yo no recuerdo tenemos que decirle queremos que nos en quere strip así vamos a darle esto lo corremos de nuevo vamos a ver si esto nos permite quitar todos los inicios y finales que no queremos para ser no entonces esto no no serviría no queda igual bueno esta función no nos funcionó después nos peleamos para ver cómo lo hacemos para hacerlo un poco más bonito ok ya vimos cómo leer archivos cómo leerlos de manera diferente cómo leer nuestros digamos las líneas una a una y el último que tenemos que saber cuando abrimos un archivo o lo estamos leyendo es cerrarlo es importantísimo cerrarlo ¿por qué? porque hay ocasiones no quiere decir que siempre pase porque hay veces que por alguna razón abro un archivo lo modifico y cuando abro el archivo si está modificado pero hay veces en las cuales si no cierran su archivo los cambios no se guardan no sé de qué depende esto creo que tiene que ver con el buffer desde el sistema operativo de Python pero hay ocasiones en las cuales si ustedes no cierran su archivo los cambios que hayan hecho simplemente no se van a ver ok hasta aquí dejamos el video de hoy únicamente faltan dos uno es para escribir y crear archivos y otro es para borrarlos después les haya quedado claro ya la parte de cómo manejar los archivos y ahora cómo abrirlos ok adiós y ahora cómo abrirlos y ahora cómo abrirlos y ahora cómo abrirlos